Van a ponerme a pensar, mejor me pongo a fumar Y el leta mala, como me encanta Nadie sabe los problemas que hay en casa De frasa me gusta más, en un papel especial Por lo dorado, me va pegando El efecto del humito va ingresando Si me quedo callado es porque ya llega el espacio En menos de un minuto me pongo bien marihuana Hay que ir a el picón, si ando grifo estoy relajado ¡Gracias! ¡Gracias!